Música Ya llegó Controlado, solicit instrucciones para la iglesia plataforma Aquí torre de control, iglesia por plataforma 2, 1, hangar, 4, 2, cambio Cogeado Música ¿Saben que llegué? Espero que no, sería una pena, perdería teatralidad. Hola, Martín. ¿Tu vieja? Muy bien, te mando saludos como siempre. Corbata. No, no, gracias. ¿Te molesta? No es que me moleste. Sufre, se pone pálido. Yo lo veo. En 20 minutos empieza la reunión. ¿Querés ir en la camioneta? Quiero que no manejes. Me hace mal. Irriarte no se juega una carta así solo. ¡Añelo, banca! Irriarte se juega una carta así solo porque es un estúpido. Pará. Cuidado. ¡Cuidado! No sé cómo yo digo. Lo decía mi viejo. Acá tenés que tener siempre la guardia en alto. Si no, se emboca. Estacionámelo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero no tenés por qué. Es un domino. ¿Estado listo? Sí. Están todos en la oficina esperando, listos para la foto. Vamos. Bien, para mí está todo claro. Si les parece bien, firmamos. Buenos días. Martín, qué sorpresa. Sí. Viajé toda la noche para poder estar presente en esta reunión. ¿En qué estaban? Eh, cerrando los tratos de Retiro Norte. No, 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 te equivocás. Acá no se cierra ningún trato. Caballeros, disculpen la desprolijidad, pero este acuerdo queda suspendido hasta nuevo aviso. Mercedes, por favor. Sí me acompañan, señor. No, no, un momento. ¿Qué le digo a Cristiani de todo esto? Dígale a Cristiani que no pienso pagar un centavo más de lo que ese terreno vale. Buenos días. Adelante. Adelante. Disculpame, Martín, pero no entiendo. ¿Qué parte? Vos me autorizaste que, ni bien viera un terreno interesante en la zona, cerrara el trato. A buen precio. Pero esos son los precios que se manejan en plaza, Martín. Lo que pasa es que vos estuviste mucho tiempo fuera. A mí no me mientas. Permiso. Mirá. Este es el precio que se pagó por el terreno de al lado la semana pasada. No estaba enterado de esa operación. Sí estabas enterado. Y estabas entongado con Cristiani. Me quisiste pasar y le arde. No, Martín. Por favor, no pienses eso. ¿En cuánto dios? ¿En 10? ¿En 20? En un 15. Pero Martín pudo hablar con esta gente. Estás afuera. A robar a los caminos. ¿Hice mal? Impecable, primo. ¿Lo viste? Bábaro. Un abrazo. ¿Cuánto tiempo sin verte, che? Te extrañé. ¿Vos leíste el contrato? Sí. Ayer me habían mandado una copia de Iliarte, ¿viste? Y me dijo que vos desde Boston habías dado el OK. ¿Pero no te sorprendió la cifra que iban a firmar? Me pareció un robo. Un asalto a mano armada. ¿Y por qué no me llamaste? Bueno, pensé que estaba todo cocinado, viste. No va a ser la primera vez que me puentean en esta empresa. En este caso nadie te puenteó Iliarte a un subordinado tuyo. Pensé que estaba todo cocinado. Me dijo que había arreglado todo con Martín. Bueno. Me dijo que había hablado con vos directamente. No te preocupes, no te preocupes, Sanfredo. No, no. Llamalo. Llamalo. Que venga y que repita. Si se va a dudar de mi palabra. Miguel. Se acabó. Hola, mi amor. ¿Cómo puede ser que me tenga que enterar por tu secretaria que llegaste a Buenos Aires? No, 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 mi amor. No, disculpame. Es que estuve muy ocupado. Ahora mismo te iba a llamar. ¿Y vos cómo estás? ¿Bien? Un poco cansado, pero con muchas ganas de verte. Ay, yo también tengo muchas ganas de verte. Hola, Rosy. Hola, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Muy bien. ¿Cómo te ves, lo más bien? Igualmente. ¿Habrá algo para comer? Pero sí, sí, la señorita me avisó. Lo único que tiene que esperar es un poquitito. Ningún problema. Hola, Toni. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya está pronto. Claro. Ahora vos y yo. No, pará, escuchá. Te tengo que contar lo que me pasó cuando salía del banco. No, después me contás. No, pará, escuchá. Salgo a ver una cámara. Viene corriendo una notera y me dice, Constanza, Constanza, ¿es verdad que José Martín está en peleados? ¿A qué le importa? Es a mí, a por qué. Pará, escuchá. Le digo, no, nada que ver. Martín está en Estados Unidos haciendo un máster. Pero estamos bárbaros. Bueno, vamos a hacer que chiquito. Pará, escuchá. Segunda pregunta. ¿Cuándo se casan? Entonces le digo, apenas llega Martín, nos casamos. ¿Vos le dijiste eso? No, tonto. Ay, mirá si le voy a decir eso. Te estoy haciendo un chiste. No había nada, no había tomado nada. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? ¿Quién? Vamos a ir arriba. ¿Y antes de comer? Antes y después de comer. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué es esta, no? ¿Cómo va? Tarde, ¿no? ¿Togamos unos mates? ¿Qué es? ¿Cómo que te prendías fuego y no hacías nada? Y encima me decís que te sacaron. ¿Quién te sacó? No sé, no sé. Tano era un sueño, qué sé yo. Yo ya sé qué significa eso. Y mirá, que de tanto no estar en una pista te volvías pelotudo. Pero decime, ¿cuál es el mambo que tenés que no podés volver a correr en una pista? ¿Qué sé yo, Tano? Cuando pasó lo de Andrea, perdí la motivación. ¿Qué sé yo? Los tiempos, el entrenamiento, los... ¿A ella le gustaba? No, no le gustaba. No le gustaba. Decía que le gustaba para acompañarme. Pero se moría de susto. Y después el grupo me quita el tiempo, las reuniones, las cosas... Pero con más razón, Martín, para darte un gustito y meterle a la pata un buen fierro. No, 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 no. ¿Me estás preparando el auto a Dysorcio? ¿Y Juan qué dice? No dice nada. ¿Se llega a enterar a Alberto que me lo prestaste? Me mata. A vos te mata, a mí me mata. Che, Martín, da dos vueltas. Tranquilo y después empezás. Sí, sí, sí. Mirá que el motor está recién armadito. ¿Me lo prestaste vos? Sí, te lo presté, pero me arrepentí. Sí, Martín. Si lo presté, te mato. Ay, 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 me meto en cada una. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué hay tanta chica linda en la oficina? Nada, estamos buscando secretaria nueva. ¿Tomalas a todas? Estoy investigando lo del arte, todos los caminos conducen a Miguel. No, no veas fantasmas donde no hay, Alfredo. Miguel es mi primo hermano, sería incapaz de hacer algo para dañarme a mí o la empresa. Permitime disentir. No, 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 no te puedo permitir. Es la única familia que tengo, viejo. Ah, bueno, que si está tan necesitado de familia. ¿Qué? No, 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 no es hora de que empieces a pensar en formar una propia. Hay veces que pienso que sos mi vieja, vos. No, no soy tu vieja, me preocupo. Yo ya traté viejo. Quise formar una familia. Y vos sabés. Bueno, pero ya van a ser siete años que, Andrea. ¿La piloteo o no la piloteo? ¿Y cómo? Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Buen día, buen día. Qué contenta debes estar que tenés tanta chica linda para despellejar. Ningún pellejo, están todas operadas. Martín, la más joven debe tener 35. Tragadas de Botox ahí detrás de esa puerta. ¿Qué necesita Mercedes? Sí, llamó a Teresa Gil de la fundación. ¿Ah, qué dijo? Un horror, se les cayó el techo del comedor en la cabeza. Dale. Hola, ¿qué tal? Vengo por el trabajo, por el empleo. Hola, ¿qué tal? Vengo por el trabajo de parte de la Kimberly. ¡Vengo por el trabajo, por el empleo. Martín, mirá cómo te pusiste acá. No, no te preocupes, pero es como dice el maestro. Acá hay que tirar el techo y hacer uno nuevo. Sí, y rezar para que no llueve antes que podamos arreglarlo. Sí, es verdad. No, escuchame, no te preocupes. Hoy mismo vas a tener la cuadrilla y los materiales. No, no, no. Yo mangueo los corralones de la zona. ¿Qué le vas a manguear? No, no, Teresa, esto lo arreglamos entre vos y yo. ¿Viste, Silvio, qué benefactor que tengo? Es churro y buen tipo. Este es bueno, ¿eh? Teresa, tenemos que hablar con vos. Permiso, buenos días. ¿Qué pasa? Permiso, buen día. Tenemos que hablar con vos. Ahora no puedo, estoy con gente. ¿A mí qué me importa con quién estás? Me prometiste que ningún juez nos iba a separar. Justa que escuchen detrás de las puertas, porque además que está mal, entienden todo, todo pésimo. No, 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 yo entendí todo perfectamente. El juez nos quiere sacar a la coja. No, no es así, Laura. Sí, es así. La yegua del juzgado te dijo eso. Y yo le dije a la yegua del juzgado que a mí el juez me tiene que recibir esta misma tarde. Joder, mierda, no le importa nada de nosotros. Para un cachito, José. Nadie los va a separar. Yo se los prometo. Váyase ahora. José. Cree en mí, macho. Si yo te lo prometo, yo te lo cumplo. Usted es testigo. Si no lo cumple. Chao. Chao. ¿Qué pasa con esos chicos? Claro que estoy... Sí, Martín. ¿Dónde está Alfredo? En lo del dentista. Decime a mí. Llamá al polaco Stanislav que venga para lo de Teresa con su gente que lo necesito y llamá a Rosa que me mande ropa limpia de casa. No sabés lo que te agradezco. No tenés nada que agradecer. Ay, viejo, vos sos tan bueno que Dios te va a premiar. A mí ya me premio. Hay gente que tiene el triple que vos y no da nada. Bueno, ya ellos, Tere. Ojo. Todo ese amor que vos das vuelve. Le recuerdo y no es un bonito que te quite lo que te olvidará. Creo que nos está haciendo ¿Estás bien? No Me siento con chacuro ¿Se puede llover en algo? La culpa es mía Ya pedí trabajo en este lugar ¿Qué lugar? Uno que se arilla a grupo de no sé cuánto ¿Con quién hablaste? Con una perra que no sé quién se piensa qué es Sonar ¿Querés que salgamos de la lluvia? No, a mí no me importa mojarme Es que se guache Como la Cese que estoy vestida como un giro Yo no soy un giro, ¿sabés? Estoy vestida como un giro ¿Eh? No, no, no Bueno Estás vestida un poco llamativa Para lo que se usa corrientemente Para buscar trabajo en un lugar así ¿Y yo qué sabía cómo había que venir vestida? Hacerle caso a la turca ¿La turca quién es la turca? Una vecina que trabaja de extra en la tienda Conoce a todos los artistas ¿Qué te dijeron acá adentro que tendría falta? Soy bruta Y soy bruta Pero soy honesta Y soy limpita Y a mí me decían ahora y yo a esa hora estoy Jamás me roban ni una alfila de ningún lado Aunque ser decente no vale Y si toco más un trapo de piso yo lo paso No tengo ningún problema No me mire así Yo soy medio canilla Lloro por cualquier cosa ¿Vos también trabajás ahí adentro? Sí ¿En lo de quesadilla? En lo de quesadilla, sí ¿Entonces se debe conocer a la persona que insulte? No, seguramente Pero no cuento nada, no sé, seguramente ¿Cómo se llama? Esperanza ¿Qué tal es? ¿Para de llover? Sí, es verdad Tu nombre es mi dulce castigo Mi sangre Mi sangre Mi sangre Mi sangre ¿Para de llover? El sangre